Agárrense porque se viene el Clásico Regio y sobre todo, mi querida Dani, si ya estos partidos son de pronóstico reservado, cuando hay algo en juego como es la calificación, cuidado. Exacto, ambos equipos se juegan la clasificación a la liguilla y esto fue lo que sucedió hoy en el Volcán. También Tigre recibió a su afición, 12 mil personas asistieron hoy al estadio, me parece interesante y ovacionaron, aunque no lo creas, a Ricardo El Tuca Ferretti, quien a pesar de no obtener los resultados que quisiera el equipo, pues ahí está ovacionado por su gente. No, bueno, pero una de las aficiones más fieles, ambos, ambos equipos, tanto seguidores de Monterrey como de Tigres, son de los más fieles y leales y como lo está señalando Dani, no es un gran paso el que tiene Tigres, de hecho se puede decir que va mal, pero mira nada más la cantidad de gente que se retrató en el Volcán, que estuvo por ahí, obviamente el acceso bueno pues para los seguidores y estuvieron apoyando a su equipo. Sí, estuvieron ahí presentes y también hablaron hoy los jugadores de Tigres, Manuel Viniegra e Israel Jiménez, vamos a escucharlos. Agradecido también con toda la afición que siempre ha estado en las buenas y en las malas y bueno, ahora que se abrió las puertas, ahí tú lo ves que hay una gran afición que siempre va a estar con el apoyo al 100% y bueno, nosotros tenemos que ser lo nuestro. El orgullo y todo lo que se juega en la ciudad, aparte de nosotros, ahí la gente que nos apoya también se juega a cosas, entonces te digo, quererlo ganar en todo momento más ahora que tenemos esperanzas de calificar, entonces pues bueno, creo que estoy emocionado y ojalá él también pueda participar.